Eres tú mi Jesús, el único motivo para vivir, eres tú mi Señor, la única verdad está en ti, eres mi Dios y mi salvación, único amor, eres tú Señor, y por siempre te adoraré. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, irrecible y no hay nadie como tú. Amén.